Ángel, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, partido frente a la Atlética, aquí a darlo todo y bueno, salió bien la jugada. Sí, salió bien. Es verdad que el resultado es un poco engañoso porque estuvieron en el partido hasta los últimos minutos, pero muy contentos. El partido muy serio del equipo y muy bien. Oye, un poco dura el nivel de los árbitros. Sí, sí, sí. Fue muy estricto. Sí, ya se vio en la primera parte que cualquier cosa que les decía se echaban tarjeta o exclusión y bueno, así por lo menos mantuvieron el criterio. Yo quiero decir, mantuvieron el mismo criterio en la primera parte, en la segunda y bueno. Sí, sí, fue un ecuánime. Sí. Porque los dos habrías quitado. Sí, creo que nos adaptamos un poco mejor en la segunda parte a ese arbitraje que ellos. Yo creo que ellos se les fue un poco a la cabeza cuando vieron que el resultado les llevaba mal y bueno, creo que aguantamos bastante bien el empujón de ellos, ¿no? Bueno, dos escollos que nos hemos celebrado con muy buena nota, ¿no? Grupo y Atlética que presumiblemente iban a ser difíciles y para adelante, ¿no? Está claro. Yo creo que ya te dije la semana pasada que el resultado del grupo también me parecía engañoso porque estuvieron en el partido, nos fuimos al principio, pero luego mantuvieron muy bien el nivel y aquí fue lo mismo, ¿no? Creo que hasta el minuto 50, 55 del partido, pues no tuvimos el partido decantado para nosotros, ¿no? Y bueno, creo que aguantamos muy bien lo que te digo, el empujón de ellos porque se agarraron el partido como pudieron y muy contentos. Bueno, ya tenemos, ahora ya paso, ahora ya tenemos a la vista de la unión financiera. Sí. Bueno, a propósito, son los líderes de momento. Bueno, sí, está bien, ¿no? Es una situación un poco anecdótica porque, pero bueno, llegar a Bayovín estando al mismo nivel que ellos, bueno, pues nos da un plus de motivación, ¿no? Los chavales están currando muy bien y vamos a ir sin complejos y sin presión y a hacer lo mejor posible. Muy bien, pues mucha suerte y enhorabuena por su tiempo. Muchas gracias.